Absueltos, esa fue la sentencia que dejó en libertad al grupo de cinco ambientalistas de ADE Santa Marta el 18 de octubre, después de cuatro días de audiencia. La acusación contra los cinco ambientalistas se declaró extinta para una acción penal. Esta sentencia lleva esperanza a la comunidad Santa Marta de Cabañas. Estamos sumamente agradecidos, no solamente con la comunidad de Santa Marta, sabemos que aquí hay muchas comunidades que han venido también a darles ese apoyo. Estamos sumamente agradecidos con la comunidad. Los cinco activistas fueron acusados en 2023 de haber cometido un homicidio durante la época del conflicto armado. Nosotros desde el primer día fuimos convencidos de que este proceso era injusto y que no debimos de haber pasado. Pero nos sometimos con la valentía y con la fe de que íbamos a salir de esto y eso nos acompañó para no quebrantarnos en este proceso. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales han denunciado la persecución de sindicalistas, activistas y periodistas durante la vigencia del régimen de excepción.